Te veo, te veo Llegar a Cuenca es encontrarse con ese espacio de calles y construcciones coloniales De paisajes únicos Y es que es fácil fascinarse de sus paisajes No se diga de su gastronomía, lo típico el motepillo Y ya estando allí no podíamos faltar a ese rincón El más afamado de Cuenca En el restaurante El Campo nace este reportaje que tiene sus colores Y que se lo proyectamos esta noche a nuestro estilo Llegamos a un lugar que se combina entre clásico y moderno Cuenca, llena de historia, de sus llamativas iglesias Y con las calles del ayer, Santa Ana de los Ríos de Cuenca Este hermoso valle posee los más finos atardeceres Al caer la noche, su temperatura baja, pero la ciudad se enciende El corazón, bella tierra, jardín de mil amores Bella flor, tragancia misteriosa Mariposa alegre de los Andes Cuenca mía, de las milenarias Yo la mía, dueña de mis sueños Cuenca mía, hoy te canto porque te amo Cuenca mía, vivirás en mis recuerdos Reina hermosa de fuentes y flores Así se la detalla a Cuenca Estamos en un sector muy común y tradicional De esta hermosa ciudad Así como tradicional Son sus comidas, son sus platos En esta ocasión, desde acá Vamos a disfrutar de lo característico El mote pillo, el mote sucio Y algunos platos que la gente de este sector Nos invitó a degustar Con los grados clásicos de la Sierra Sur Ecuatoriana Fuimos en busca de lo prometido En un lugar cálido Encontramos al propietario del restaurante Las comidas típicas el campo Entre sus especialidades, algo llamativo En la parrilla reposaban Estas sábanas de carne de cerdo Aquí no pide simplemente una carne asada Sino, libras de carne asada Todo esto depende del hambre y de la compañía En la parte sur del país Se comercializa por libras No por kilos, como en la costa No por libras La razón por la cual se vende Usted cuando viene acá nos pide una libra Que haga eso para tres personas Y nosotros le asamos Esta habilidad se ha heredado Ya son más de 50 años De que esta familia se dedica a la gastronomía Estas comidas típicas Son los 50 años Que se viene manejando A través de mis padres Se crearon este tipo de productos De comidas típicas Y bueno, ya estamos nosotros al frente Sobre la carne Manteca de el mismo cerdo Eso dicen ellos No la reseca Y le da esa consistencia favorable Algo delicioso Antes de existir las refrigeradoras Sus abuelos secaban esta carne Al filo del fogón Y los almacenaban En cajones protegidos por Maya Hay que aclarar que En un lugar como este Se tendía la carne seca La carne fresca Para que se seque Ahora Bueno, al pasar de los tiempos Está como un exhibidor Pero este es un cajón original De esa época De allí a la cocina Nos esperaba la especialidad De todos los hogares cuencanos Dice que los cuencanos Todos comemos con mote Hasta un ceviche comemos con mote De exageración En la ciudad inca del Tomebamba Y debido a su mestizaje paulatino Logran una identidad Hace muchos años Una anciana buscaba ingeniarse El qué dar de comer a sus hijos El maíz blanco reventado en la mesa Le da la astucia de colocar huevos Y luego revolverlo Debido a esta agilidad O pileza Es que nace el mote pillo El contenido se mantiene El mote es la base del alimento El secreto Están en estos polvos Estas especias Le ponen el sabor ideal El mote sucio Se mezcla con manteca oscura O mapahuira Como usted la conozca Pero el resultado Está expuesto Estas delicias combinadas con amistad Buena compañía Y el bajativo Otra genialidad A el típico canelazo Lo hierven con el ataco Esa hierba que le da el color A la colada morada Eso hace que se convierta En agua de sangaruche Una nueva experiencia En otro de nuestros viajes Ahora en este valle interandino Un lugar de gente hospitalaria Todo esto A nuestro estilo Te veo Miércoles y domingos Veinte horas Solo por Majestad TV Canal treinta y nueve ¡Suscríbete al canal!